Mahabharata resumen entre los descendientes del rey Bharata, cuyo nombre se llamó India Bharata Barça, tierra de los Bharatas, hay dos sucesores del trono de Astinacura. De estos, el adulto más grande, Pritarashtra, está ciego y distribució en las riendas del gobierno a su hermano menor, Pandu. Pandu se cansa de sus deberes y se quita a cazar y perfeccionarse. Una vez más, Pritarashtra toma el control, ayudado por el consejo y el ejemplo de su sabio y viejo tío, Vish. Tras la desaparición de Pandu, sus cinco hijos quedan bajo el precaución de su hermano menor, que tiene cien hijos propios. Al inicio, la vivienda del rey es pacífica y está libre de conflictos, pero gradualmente se hace aparente que los hijos de Pandu son muy más capaces de gobernar que alguno de los herederos de Gritarashtra. Si deseas leer otra epopeya te recomiendo en leída. De los Pandavas, el nombre dado a los cinco descendientes de Pandu, todos son precisamente capaces, pero el más anticuado, Yudhishtira, es juzgado como el más satisfactorio y entonces es elegido heredero al trono del viejo rey ciego. A esta selección de su primo como el futuro rey, los propios hijos del rey toman una violenta excepción. En consecuencia, convencen a su padre de que permita que los Pandavas salgan de la corte y vivan solos. De una trampa tendida por el inescrupuloso Duryodhana, líder de los hijos del rey, los cinco hermanos escapan al bosque con su madre. Allí pasan un tiempo en el exilio rústico. Mientras tanto, el rey Drupada anunció que la mano de su hija, la princesa Draupadi, se le dará al Edoe superando a todos los demás en una hazaña de fuerza y habilidad, y ha invitado a multitudes de nobles para competir por la mano de su hija. Disfrazados, los Pandavas se dirigieron a la corte del rey Drupada. Pasan más de dos semanas festejando las próximas nupcias de la princesa antes de la prueba de fuerza que revelará al hombre digno de tomar a la adorable princesa como su mujer. La prueba radica en agarrar un poderoso arco, cuadrar una flecha, doblar el arco y golpear un propósito de metal con la flecha. El concursante después del concursante falla en el esfuerzo de doblar el colosal arco. Por último, Arjuna, el tercero de los hijos de Pandu, se adelanta y ejecuta la hazaña con poco esfuerzo para ganar la mano de la princesa. Curiosamente, la princesa Draupadi se transforma en la mujer de los cinco hermanos. En este momento, también, los Pandavas conocen a su primo del lado de su madre, Krishnarek Baraka. Este reconocido noble Yadava lo admiten como su asesor especial y amigo, y para él le tienen que parte considerable de su futuro éxito y poder. Con la promesa de omitir la disensión después de su muerte, el rey Dhritarashtra elige dividir su reino en dos partes, dando a sus cien hijos, los Kauravas, una sección y los Pandavas, el otro. Por lo tanto, los hijos de Dhritarashtra gobiernan en Astinapur y los cinco hijos de Pandu en Indraprasta. El intento del rey moribundo de arreglar asuntos de gobierno de manera amistosa resulta pacíficamente y prosperidad en el lapso de un corto periodo. Entonces el listo Dhritarashtra, líder de los Kauravas, pone otra trampa para los Pandavas. En esta ocasión, atrae a Yudhishtira, el más grande de los hermanos, a un juego de aptitud en los dados. Cuando este último pierde, la pena es que los cinco hermanos abandonen la cancha y pasen los próximos doce años en el bosque. Al final de ese tiempo, tendrán su reino y características una vez más si tienen la oportunidad de pasar otro año disfrazados, sin que nadie los reconozca. El período de doce años de oxidación es una de muchas aventuras románticas y heroicas. Los cinco hermanos están preocupados en eventos conmovedores. Arjuna, en particular, viaja lejos y riguroso, visita la corriente sagrada del Ganges, es cortejado por varias damas nobles, y por último se casa con su badra, hermana de Krishna. Cuando el riguroso tiempo de exilio terminó, los Pandavas y Kauravas se embarcan en una guerra de héroes. Gigantes ejércitos están reunidos. Montañas de abastecimientos se juntan. Justo antes de que empiece la pelea, Krishna se adelanta y canta la canción divina, el Bhagavad Gita, donde exhibe verdades teológicas como la indestructibilidad del alma, la necesidad de asegurar la fe y otros preceptos fundamentales de la teología de Brahma. A través de esta canción, Arjuna se libera de sus inquietudes sobre la necesidad de realizar su prueba en guerra. La guerra dura unos 18 días consecutivos, cada día marcado por feroces peleas, combates particulares y sangrientos asaltos. La muerte y la destrucción están en todas partes. Los campos de guerra están llenos de cuerpos rotos, armas en ruinas y vehículos. El resultado es la aniquilación de todas las misiones de los Kauravas y sus socios para gobernar el reino. Por último, Yudhishtira sube al trono en la mitad de gigantes celebraciones, el pago de un rico tributo y el sacrificio ceremonial de caballos. Más tarde, la desaparición de su asesor espiritual y militar, Krishna, transporta a los cinco hermanos a entender su cansancio con pompa y esfuerzo terrenales. En consecuencia, Yudhishtira renuncia a sus deberes como gobernante. Los cinco hermanos se reúnen, se visten de ermitaños y parten hacia el monte Merú, la morada de los dioses en lo prominente. Los acompaña su mujer, Traupadi, y un perro que los acompaña en su viaje. A medida que avanzan, uno tras otro cae por el sendero y perece. Por fin sólo Yudhishtira y el perro leal están para poder los portales del cielo. Cuando al perro se le niega la entrada a ese lugar sagrado, Yudhishtira se niega a entrar sin su compañero canino. Entonces se revela la verdad. El perro es de todos métodos el mismo Dios de la justicia, enviado a considerar la constancia de Yudhishtira. Yudhishtira no está contento en el cielo, porque próximamente se brinda cuenta de que sus hermanos y Traupadi fueron obligados a descender a las ubicaciones inferiores y expiar sus fallos mortales. Solitario y desconsolado, elige sumarse a ellos hasta que todos logren sumarse en el cielo. Después de pasar algún tiempo en ese reino de padecimiento y tortura, los dioses se apiadán de él. Junto con sus hermanos y Traupadi, es transportado de regreso al cielo, donde todos viven en felicidad perpetua. Tienes que leer el amor las mujeres y la vida.